Julio Barraza, descendió Independiente, quiere decir que queda un puesto menos para evitar para Argentino. Sí, lamentablemente, bueno, es parte del fútbol, hoy le tocó a Independiente, seguimos con vida, así que bueno, ahora a prepararnos de la mejor manera en la semana para afrontar el último partido, sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, seguimos con chance y estamos vivos. Próximos rivales, Newells, si pensamos eso, era muy importante ganar hoy. Sí, sí, teníamos que ganar hoy, conseguir los tres puntos en nuestra cancha, porque sabemos que bueno, la visita a Rosario no va a ser fácil, pero demostramos que bueno, que este equipo tiene mucha actitud, tiene muchas ganas y que sale a jugarle de igual a cualquiera, con nuestro planteo, por ahí a algunos les puede gustar, a otros no, pero son nuestras armas y nos están dando resultados, así que hay que hacerla valer. ¿A vos te gusta cómo juega Argentino? Sí, me gusta la actitud que tenemos. Por ahí sería mejor jugar lindo, pero la actitud que tenemos es lo que identifica este equipo y la verdad que eso me llena de orgullo. ¿Imaginabas que Colón iba a hacer tanta fuerza, aunque no juega por nada? Sí, es que estos partidos son así, en esta instancia más Colón viene de por ahí resultado negativo, perdió el clásico, entonces quería reponerse, dejar una buena imagen en el final del torneo y sabíamos que iba a ser así, que iba a ser luchado y por suerte conseguimos el gol, nos dio un poco de tranquilidad y después aguantar como sea. En la última fecha prácticamente van a jugar un mano a mano a ver quién se queda con San Martín de San Juan, ¿cómo los ves a ellos? Los veo muy bien, los veo muy bien, es la realidad. El otro día dije que bueno, que si ganaban los dos últimos partidos no quedaba más que aplaudirlo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en Rosario, tratar de ganar, si no sumar y esperar a que ellos también pierdan puntos contra River, así que estaremos jugando nuestros partidos y esperemos que cuando finalice tengamos una buena noticia. Que te sea leve la semana de nervios y gracias. No, bueno, a todos.